¡Fanática de Ipica! Bienvenidos al resumen de las carreras. Hoy domingo 19 de junio, celebrando el Día del Padre para los hipódromos de Goldstream Park, Laurel Park y Santanita Park. Disfrútenlo por aquí, por la señal de Ipica TV. Santanita Park, cuatro ejemplares peleando la punta. Domina el tordillo número cinco, ataca el nueve, Queenscoe, y por la parte está en la gol, Lakers, go, dominando Queenscoe. Ahora la competencia con Tyler Rice y atropella el siete, Lee Richard Velo por el centro. Lee Richard Velo contra los punteros y el seis por fuera. Lee Richard Velo está pasando, ataca el seis, ganó Lee Richard Velo. Segundo, Queenscoe. Tercero para Donner Lake. Pasó Basgol al primer lugar, ataca ahora Vanisky por la parte externa y el cinco también mejora por el centro de la pista y vuelve a la pelea, el uno por la baranda, el uno, el caballo Horror Ray vuelve a tomar la punta, ataca Vanisky por la parte externa, el uno Horror Ray con bandalla adelante, insiste el tres por segunda línea, en gran final, aquí está la Raya, ganó Hot Rod Ray. Segundo, Basgol, tercero, Vanisky, cuarto para Sipi Lankisi. Tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para la tercera de la tarde, Eversmar crecida en la punta, atropella el cuatro y otra que viene volando es el dos, Barrista Ray por segunda línea, Eversmar está en punta, presiona el cuatro por la baranda, Eversmar está crecida en el primer lugar, atropella el dos, pero tarde, ganó el cinco, Eversmar. Segundo, Barrista Ray, tercero, Dramatizer, cuarto para Queen of the Temple. Recta final de Santa Anita para Hacking It Out, intenta desplazar el cuatro por la baranda, están perdiendo la punta en el tercero, Stein in the game, por fuera, Stein in the game contra el cuatro que se defiende, dominando el caballo, Who Better Than Tiger, Who Better Than Tiger, se defiende en la punta, ataca el siete para el segundo, pero tarde, ganó Who Better Than Tiger contra el Evers. Segundo, Stein in the game, tercero, Joaquin It Out, cuarto para el número tres. La quinta de la tarde, Ney Blancho defiende en la punta, ataca a Kay Flower por la parte externa, número seis, Scarabella trata de buscar un pase, Ney Blancho se defiende en el primer lugar, está duro en punta, sigue la presión por fuera de Kay Flower, pero que va, se les viene de punta a punta al cinco, con Juan Hernández, ganó Ney Blancho, segundo, Scarabella, tercero, Freedom Last, cuarto para Kay Flower. A la recta final de Santanita Park, 45-13 en la media milla, dispara con cuatro, cinco cuerpos de ventaja, Eleniak con Alzagur, seis, siete, ocho, lo demás, fue fácil, Eleniak gana la sexta de la tarde, en Santanita Park, fácil su victoria. El segundo lugar corresponde a Bésame Mucho, en la tercera posición, Westfall, cuarto, Erex. Empezamos a la recta final de Santanita Park Avenue, por fuera viene a buscar al ejemplar que se mantiene en la punta, en este caso, Breakpoint, Breakpoint, el chileno sigue en punta, ataca Di Martini, por fuera viene volando, Avenue, domina el ejemplar, Breakpoint, Breakpoint, se les vino, Breakpoint, tremendo final, ganó el chileno, Breakpoint, se lleva una sensacional victoria, en el San Juan Capistrano Steak. Final de Santanita Park, Fassbock en punta con Diego Herrera, por fuera, ataca con mucha fuerza, pasa el ejemplar de Time to Party, domina Fassbock, Time to Party, el número 11 por fuera, pasa a dominar la competencia, y viene volando, Standard O, Standard O del número 2, le pasa por encima, y gana en gran forma la carrera. Segundo Time to Party, el tercero para Fassbock, cuarto, Sisges de Grease. Final de Santanita Park, 43-1 en la media milla, pasa a dominar la competencia, ahora Patrón de Oro, con Humberto Rispoli, viene a buscarlo, por la parte exterior de la pista, el ejemplar, número 9, Giro de Status, domina Patrón de Oro, Patrón de Oro, con Humberto Rispoli, Patrón de Oro, ganó la novena, de Santanita Park. El segundo lugar para Giro de Status, el tercero correspondió a Pray For Me Ray. ¡Gracias! Final de Santanita Park, 44-3 en la media milla, Aster Midnight por centro de cancha, toma la punta con Juan Hernández, dispara con un cuerpo de ventaja, viene para el segundo, Clint Karma, domina Aster Midnight, número 9, Aster Midnight insiste, Clint Karma ganó, Aster Midnight, número 9, fácil su victoria. El segundo lugar para Clint Karma, tercera al Motta Factor, cuarta, Cinex Masterpiece. Vamos a la recta final de Santanita Park, en el American States, grado 3, vienen todos a decidir la competencia, está dominando por centro de cancha, Home Come Hurry, Home Come Hurry, y el número 2 en punta, se viene Home Come Hurry, ganando el American States, grado 3. El segundo lugar para Hover Scream, y la tercera posición es para Tarantino, Home Come Hurry, con Ramón Vásquez, el de Philippe D'Amato. y los invitamos mis amigos para el próximo viernes 24 de junio, cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack, por aquí, por la señal de Ipica TV.